Hoy, 15 de abril, la iglesia celebra San Damián de Molocay. El padre Damián nació el 3 de enero de 1840, entre Melú, Bélgica. De pequeño en la escuela ya gozaba haciendo obras manuales, casitas como la de los misioneros de las selvas. Tenía ese deseo interior de ir un día a lejanas tierras a misionar. De joven fue arrollado por una carroza y se levantó sin ninguna herida. El médico que lo revisó exclamó, Este muchacho tiene energías para emprender trabajos muy grandes. Un día, teniendo apenas 8 años, se fue con su hermanita a vivir como ermitaños en un bosque solitario a dedicarse a la oración. La familia se dio un gran susto al enterarse de su desaparición. Afortunadamente, unos campesinos los encontraron por allá y los devolvieron a casa. La mamá se preguntaba, ¿qué será lo que a este niño le espera en el futuro? De joven tuvo que trabajar muy duro en el campo para ayudar a sus padres que eran muy pobres. Esto le dio una gran fortaleza y lo hizo práctico en muchos trabajos de construcción, de albañilería y de cultivo de tierras, lo cual le iba a ser muy útil en la isla lejana donde más tarde iba a misionar. A los 18 años lo enviaron a Bruselas, la capital, a estudiar, pero los compañeros se burlaban de él por sus modos acampesinados que tenía de hablar y de comportarse. Al principio aguantó con paciencia, pero un día, cuando las burlas llegaron a extremos, agarró por los hombros a uno de los peores burladores y con él derribó a otros cuatro. Todos rieron, pero en adelante ya le tuvieron respeto y, pronto, con su amabilidad se ganó las simpatías de sus compañeros. A los 20 años escribió a sus padres pidiéndoles permiso para entrar de religioso en la comunidad de los Sagrados Corazones. Su hermano Jorge se burlaba de él diciéndole que era mejor ganar dinero que dedicarse a ganar almas. El tal hermano perdió la fe más tarde. Muchas veces se arrodillaba ante la imagen del gran misionero San Francisco Javier y le decía al santo, Por favor, alcánzame de Dios la gracia de ser un misionero, como tú. Y sucedió que a otro religioso de la comunidad le correspondía irse a misionar a las islas Hawái, pero se enfermó y los superiores le pidieron a Damián que fuera él de misionero. Eso era lo que más deseaba. En 1863, zarpó hacia su lejana misión y en el viaje se hizo sumamente amigo del capitán del barco, el cual le dijo, Yo nunca me confieso. Soy mal católico. Pero le digo que con usted sí me confesaría. Damián le respondió, Todavía no soy sacerdote, pero espero un día, cuando ya sea sacerdote, tener el gusto de absorberle de todos sus pecados. Años más tarde, esto se cumplirá de manera formidable. Poco después de llegar a Honolulu, fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Las primeras noches las pasó debajo de una palmera porque no tenía casa para vivir. Es decir, casi todos los habitantes de la isla eran protestantes. Con la ayuda de unos pocos campesinos católicos, construyó una capilla con techo de paja. Y allí empezó a celebrar y a catequizar. Luego se dedicó con tanto cariño a todas las gentes que los protestantes se fueron pasando casi todos al catolicismo. Fue visitando uno a uno todos los ranchos de la isla y acabando con muchas creencias supersticiosas de esas pobres gentes y reemplazándolas por las verdaderas creencias. Llevaba medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos, pero había por allí unos que eran incurables, los leprosos. Como en las islas Hawái había muchos leprosos, los vecinos obtuvieron del gobierno que a todo enfermo de lepra lo desterraran a la isla de Molokai. Esta isla se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos, perseguidos en cacerías humanas, eran olvidados allí y dejados sin auxilios ni ayudas. Para olvidar sus penas se dedicaban los hombres al alcoholismo y los vicios y las mujeres a toda clase de supersticiones. Al saber estas noticias el padre Damián le pidió al señor obispo que le permitiera irse a vivir con los leprosos de Molokai. Al monseñor le parecía casi increíble esta petición, pero le concedió el permiso y allá se fue. En 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir había dicho, «Sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo». Los leprosos lo recibieron con inmensa alegría. La primera noche tuvo que dormir también debajo de una palmera porque no había habitación preparada para él. Luego se dedicó a visitar a los enfermos. Morían muchos y los demás se hallaban desesperados. El padre Damián empezó a crear fuentes de trabajo para que los leprosos estuvieran distraídos. Luego organizó una banda de música. Fue recogiendo a los enfermos más abandonados y él mismo los atendía como abnegado enfermero. Enseñaba reglas de higiene y poco a poco transformó la isla, convirtiéndola en un sitio agradable para vivir. Empezó a escribir al extranjero, especialmente a Alemania, y de allá le llegaban buenos donativos. Varios barcos desembarcaban alimentos en las costas, los cuales el misionero repartía de manera equitativa. Y también le enviaban medicinas y dinero para ayudar a los más pobres. Hasta los protestantes se conmovían con sus cartas y le enviaban donativos para sus leprosos. Pero como la gente creía que la lepra era contagiosa, el gobierno prohibió al padre Damián salir de la isla y tratar con los que pasaban por allí en los barcos. El sacerdote llevaba años sin poder confesarse. Entonces un día, al acercarse un barco que llevaba provisiones para los leprosos, el santo sacerdote se subió a una lancha y casi pegado al barco pidió a un sacerdote que allí viajaba que lo confesara. Y a grito entero hizo desde allí su única y última confesión y recibió la absolución de sus faltas. Como esas gentes no tenían casi dedos ni manos, el padre Damián les hacía él mismo el ataúda de los muertos, les cavaba la sepultura y fabricaba luego como un buen carpintero la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas diversiones para alejar el aburrimiento y cuando llegaban los huracanes y destruían los pobres ranchos, él en persona iba a ayudar a reconstruirlos. El santo, para no demostrar desprecio a sus queridos leprosos, aceptaba fumar en la pipa que ellos habían usado. Los saludaba dándoles la mano. El santo, compartía con ellos todas las acciones del día y sucedió lo que tenía que suceder, que se contagió de la lepra y vino a saberlo de manera inesperada. Un día metió el pie en una vasija que tenía agua sumamente caliente y él no sintió nada. Entonces se dio cuenta de que estaba leproso. Enseguida se arrodilló ante el crucifijo y exclamó, Señor, por amor a Ti y por la salvación de estos hijos Tuyos, acepté esta terrible realidad. La enfermedad me irá carcomiendo el cuerpo, pero me alegra el pensar que cada día en que me encuentre más enfermo en la tierra, estaré más cerca de Ti para el cielo. La enfermedad se fue extendiendo prontamente por su cuerpo. Los enfermos comentaban qué elegante era el Padre Damián cuando llegó a vivir con nosotros y qué deforme lo ha puesto la enfermedad. Pero él añadía, no importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios. Poco antes de que el gran sacerdote muriera, llegó a Molokai un barco. Era el del capitán que lo había traído cuando llegó de misionero. En aquel viaje le había dicho que con él único sacerdote con el cual se confesaría sería con él. Y ahora, el capitán venía expresamente a confesarse con el Padre Damián. Desde entonces, la vida de este hombre de mar cambió y mejoró notablemente. También un hombre que había escrito calumniando al santo sacerdote llegó a pedirle perdón y se convirtió al catolicismo. Y el 15 de abril de 1889, el leproso voluntario, el apóstol de los leprosos, voló al cielo a recibir el premio tan merecido por su admirable caridad. En 1994, el Papa Juan Pablo II, después de haber comprobado milagros obtenidos por la intercesión de este gran misionero, lo declaró beato y patrono de los que trabajan entre los enfermos de lepra. Años más tarde, el 11 de octubre de 2009, fue canonizado por el Papa Benedicto XVI.